Lucha de gigantes Lo cerca que ando de entrar, en un mundo descomunal, siento mi fragilidad Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo el añor mirar, donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más Un monstruo de papel, no sé contra quién voy